Ahora sí, ahora sí se ha quedado todo ya niquelado de verdad. Buenas compañeros, bueno ya estáis viendo que le he vuelto a liar pardo de nuevo, yo en mi línea, en mi línea de nunca tengo bastante, pero aunque no me equivoco mucho, mirad, como os tengo lo de los palos, como siempre estoy observándolos, me di cuenta de muchas cosas, mirad, quita los palos como me dijo un compañero, y de aquí le mando un saludo, la verdad es que no me acuerdo los nombres, pero soy tantos que la verdad es que no, me fijo lógicamente quién soy, pero ahora mismo no me acuerdo, eso es como el lógico. Bueno, mirad, observé que cuando quité los palos, los palos sirven a la ventana, ahí, utilizaba mucho tanto el filo de la ventana como el filo este, ¿vale? De buenísimo como percha, y lo obligo a que no se pongan en el filo. Lo que pasa es que esta zona no me gustaba mucho porque había que ir a más penumbra, digo, no la van a utilizar mucho, pero estaba totalmente equivocado. Porque la zona que me ha utilizado ahora es precisamente esa. Contigo con eso me falta rematar un poco, ¿vale? Me falta bajar a cierta altura, ¿vale? Estáis viendo, esta es la altura que va a quedar realmente, esta. Aquí todo esto falta, ¿vale? Esto falta, 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 falta. Y para hacer un videojuego, un videojuego en 3D. La pistola. Bueno. Y ya está. Bueno, el filo es que se tire con estos palos. Estos puertos en la percha, ¿lo veis? Ho, ho. De lujo. De lujo, de lujo. Las bolsas cierran y falta cambiarlas, ¿eh? Bertone, las cambia, las tira y ponen las nuevas que no pasa nada, ¿eh? Vamos a hacer ahora mismo. Vamos a tirar las bolsas y vamos a poner unas nuevas. No hace falta limpiarlas. Se tiran y se ponen nuevas. Mira los pajaritos ya como están. Me tiran los pajaros este año. Me tiran los. Porque este pajarito por aquí. Así lo vayan diciendo. Mira, por ejemplo, este de arriba, mira. Este voy a pintar con el atajo, como bonito. ¿Veis qué parro tiene? Que todavía le faltan muchos pájaros. ¿Veis qué bonito ese pájaro que pasa? ¿Veis? Mira ese, que blanquillo también. Mira, este de arriba se pone. Este de arriba se pone. Y el de arriba de vosotros. Ese piensa que como se está poniendo también. Mira que, mira que era blanca. Muy bonito. Mira, mira que se ven que a saltar la misma. Este de arriba, ¿veis? O que te vas a ocupar. Hay un pajarito por aquí también, que va a ser un pepino. Bueno, os doy aquí un saludo. Porque estoy viendo que usted está utilizando ya el concepto de pepino. En vuestros vídeos. Y entonces estoy poniendo un vocabulario en los vídeos de YouTube. Cosa que me parece curiosa. A ver, mira esta en venta. Esa es la que acaba de llegar también. Voy a ver si busco un macho que tengo. Pues ya, ya estoy haciendo ya pareja, ¿vale? Yo ya estoy viendo pareja aquí que voy a echar. Porque yo sé dónde vienen uno o otro. Y ya tengo pareja incluso esta. Ahí sí encuentro el macho que quiero enseñar. Voy a enseñar un macho que va a ser... Ah, y de hecho es... ¿Recordáis el macho que puse en un vídeo anterior? Ahí está, mira. El macho que puse en un vídeo que tenía niña naranja. Que os dije que iba a ser tremendo. Que era nuevo, nuevo. Estaba totalmente naranja. Lo metí en la jaula con una niña... Creo que era morada y rosa. ¿Vale? Que os dije que iba a ser brutal. Por acá. No me estoy equivocando mucho. Mira esta. No me estoy equivocando mucho. Lo que es que no te está. Lo que pasa es que está muy retrasado este palo todavía. Pero ha sido grabando para que veáis el monstruo. Y el volumen que tiene el palo. Que es tremendo. Ahí no me dejas. Y este va a tener acá una máscara. Pero acojonante. Este es el palito. Este palo va a ser... Ya lo veis muda. Lo termine. Va a ser un barco. Ya lo veréis. Este vídeo es del macho... ¿Vos acordáis? El macho del año pasado. Ese carretón. Que tiene la carretón muy grande. Que se pilló la pata en la jaula del macho. ¿Vos acordáis? Que lo saqué en varios vídeos. Vídeos. Que es de los mejorcitos que saqué el año pasado. Pues este es un hijo de él. Este palo va a ser también otro... Otro segmental que se quedará lo más seguro. Este no hay nada de esto. Este es de la arilla blanca que también me gusta. Este también va a ser muy bonito. La arilla blanca. Acordadlo. Veréis. Ya veréis en el próximo vídeo. Arilla blanca, macho. Ese palito... Ahí va a dar mucho cabrón. Ya veréis. Ya veréis. Bueno, este palo va a ser muy bueno. Ese. La arilla azul... Digo, para que la tengáis en cuenta. Pero luego, cuando llega octubre, lo saquemos a la jaula. Y te lo entiendo como no... Como no vimos muy mal encaminado. Como dice la gente que la arilla blanca no se vea hasta que terminan de volar. Bueno, pues yo digo que yo sí los veo. Yo sé los que se van a quedar aquí seguros ya... Que son pepinos. Y ese es uno de ellos. Ese. Arilla azul y naranja. Dejad que ese de abajo esté mudado. De hecho, a ver si me acuerdo yo también de mis palabras ahora. ¿Vale? Ese. Y aquí tenemos otro hermano. Ahí va bien. Arilla azul y naranja. ¿Veis qué pasa con todo eso? Mirad que el de la arilla roja también. Le falta todavía desprenderse del naranja. Marcar el rojo con el lógico. Le falta aún mucho. Mirad, la arilla azul. Esta de abajo es muy buena. Esto. Arilla azul. Y ahora tenemos estos pájaros mudados. Y los quedamos con las anillas. Que ya veréis como... Como no me voy a equivocar. Este ya lo conocemos de sobra. Que es el famoso pájaro de la arilla roja y rosa. Este ya es famoso. Este pájaro ya... En los grupos ya es famoso. Ese. Lo ven. Lo ven. O sea, es del del lado. Ahí va. Así de la mano. A... A... A qué. A qué alay. Aquí. Aquí. Aquí dentro. ¿Veis? Este es el famoso. Del del lado. El de la izquierda. Acá va a saltar. Ese es ese. ese pajarito va a ser también muy bonito lo veis que más caratinas y aquí más caratinas es que acá los pajaritos también les faltan pero ya se van viendo cosas y claro, lo que estoy comentando ahora que van a ser buenos pajaritos, pero no se está viendo lógicamente, porque son de la segunda apuesta lo que estáis viendo terminado son de la primera, entonces claro, se va viendo que van a ser muy bonitos, mira que pajarito que blanca va a ser esa pajarita tiene una mancha de la cabeza, pero da igual mira que blanco tiene ya la lilla doble rosa esa se va a quedar seguro aquí segurísimo hay tres hermanas y se van a quedar casi seguro las tres casi seguro aparte que no hay muchas hembras ya os voy a decir porque ahí tengo mucha gente que me está encargando pájaros y tengo anotado unos teléfonos ya de alguna gente, pero vamos a ver como lo puedo hacer para poder serviros a los que al menos tengo apuntado al menos vamos a ver porque va a ser difícil pues como ya lo comentaba varias veces, me voy a traer un pajarito de mi amigo Miguel que son bien de los míos y a ver si puedo hacer unas parejas y poder enviar unas parejas más vale y ya os digo que la cosa quiero echar este año 30 parejas y entonces claro, he tenido bajas con los viejos y entonces, bueno, la cota de la salsa, ¿no? que tendré que quedarme con bastante de este año mira que pareja de blanjura está cogiendo esa paga lo veis, el pecho blanco blanco, precioso esa paga vamos a ponerse aquí, a ver se ha movido ahí ahí se ha movido y ahora esa paga va a ser preciosa muy bonita esa paga muy bonita hay unos palos muy bonitos mira, de la mancha también ya los conocemos casi a todos la verdad de tanto mirarlos los tengo localizados casi todos este va a ser muy bonito también y va a pintar muy mal porque este no está pintando espada no está pintando pero ahora es el mano del otro os lo he enseñado antes de la anilla rosa y fucsia, ¿lo veis? y al hermano de otro en el que había quedado yo para quemar y ese hermano de ese palo va a estar más estropeado porque no está comiendo paga ¿lo veis? y tiene el hombro casi naranja prácticamente la pena pero bueno la sangre la lleva como el hombro o sea que el palo va a ser bueno ese pago ese posiblemente sea uno de los que venga no te ves y bueno, no quiere decir que sea peor simplemente que que lo ha pintado simplemente lo ha pintado bien a ver el mano de este de padre al menos ¿no? la anilla rosa está pintado y ese no es la anilla rosa del día ese palito de ahí va a ser potente es que va a ser los padres muy buenos esa clase de ahí los padres son muy bonitos ya sé que está feo yo lo diga porque eso tiene que decirlo la gente como es lógico y las planillas en los concursos pero yo estoy muy contento de lo que ha salido yo estoy muy contento con lo que ha salido este año y el año que viene voy a arrebatar mira esta pajarita que ahí donde la ves que cae muy fea esa la ves esta esa esa es de la última pues esa pajarita se va a quedar aquí para criar porque yo sé ya donde viene y esa le tengo ya el macho preparado mira que es feilla no compara con las que le he enseñado pero esta se va a quedar seguro mira esta la otra que no ha pintado bien a ver otra gente que no ha pintado bien esta de aquí la ha pintado bien y parece más fea a la de arriba a ver esta 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 de ahí a roja la ves no ha pintado y parece más fea ya la ves que esa queda la obra larga porque estas son las primeras que tuve en el voladero allí y estaba un poco al sol y no han pintado bien la ves pero bueno yo sé donde viene y son pajarita de blancura mira la paz se me aprecia el pecho es blanca totalmente mira mira es blanca totalmente lo ves es una pala muy bonita para criar muy buena va bueno compañeros simplemente deciros este palito de los que se me ha quedado visto mucho este ahí salía azul y de las huevos trabantes bueno pues ya está que os voy a ir enseñando poco a poco los que van mudando ir quedando los que me seguís os gustan ir quedando por los colores de la anilla porque lo iréis viendo cambiando conforme están pasando los meses la semana y veréis que pajaritos se van a quedar terminados preciosos ya veréis que esto va a ser la artillería para el año que viene y nada y simplemente porque hemos puesto aquí ya hemos hecho pues pues 360 grava por ahí no o si no me equivoco vamos a ver otra cosa pero espero que no veis una pasada bueno va 270 pechas colocadas para no ser mentiroso voy a pedir 60 más serían 271 vale la otra pecha la pondré no sé alguna de estas dos aunque ahí no se ve no mentiría pero bueno la dejaremos de reserva por si se partan vale bueno compañero venga os dejo pero para que vierais esto que creo que ha quedado ya el tocino por cierto ni lo tocó a mí veis que se va a chula veis que os partan muchos puestos en las pechas las se han acostumbrado de lujo no hay tantísima pecha yo creo que lo que he conseguido ha sido pues muy sencillo el pájaro tiende a bolas de frente como ya sabemos pero claro el pájaro tiene pasaderos en todos los sitios el pájaro si tira para un lado tira para otro se encuentra con pasaderos enfrente y creo que esto ha sido lo que ha originado pues que realmente tenga el pájaro usted utilizando bastante las perchas que casi están todas las perchas casi mira pues ahí os queda aquí en la silla los demás están todos las perchas estos tres que están aquí en la ventana y los demás mira las perchas la problema hay muchos porque no hay tantos pájaros para tantas perchas como hay claro como es lógico te da cuenta que es que hay doscientas y cinco perchas y hay cuarenta y siete pájaros claro se pierde pues bueno yo os digo voy a poner realmente al final doscientas setenta y una perchas doscientas setenta que ya está bien ¿no? va a estar los pájaros creo que van a decir si tienen que ponerse ¿no? y bueno espero el año que viene subir la cría a ver si tenemos suerte logramos madera y subimos a cien o ciento y algo que es lo que quiero realmente de sacar ¿vale? bueno compañero ya está óptima el coñazo y que disfrutáis y que disfrutáis como yo viendo estos enfrares mudando ¿vale? y ahí que estoy enseñando poco a poco como van mudando ¿de acuerdo? venga compañero hasta luego